¿Y para qué sufrir todo este tiempo amor? Si era mentira, era mentira Tenía miedo que me abandonaras Y después de haber sufrido tanto daño Tenía que también optimizaras Tenía miedo que me abandonaras Tenía miedo que me abandonaran Tenía miedo que me abandonaran Y después de haber sufrido tanto daño Tenía miedo que me abandonaran Tenía miedo que me abandonaran Y después de haber sufrido tanto daño ¿Y para qué sufrir todo este tiempo amor? Si era mentira Si era mentira Tenía miedo que me abandonaran Y después de haber sufrido tanto daño Tenía miedo que me abandonaran 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 Y después de haber sufrido tanto daño Tenía miedo que me abandonaran Y para que llorar, todo este río y el mar Será mentira, todo mentira